I'm good to me, oh yeah, she give me money when I'm in need This video se envió un WhatsApp familiar sin descontar saldo Recarga tu prepago en tel desde 3 mil pesos Y navega por Facebook, Twitter y WhatsApp Si eres cliente, disfrútalo Si no, cámbiate a la red más moderna de Latinoamérica Recarga tu vida con tu prepago en tel En lo mejor del campo, llevamos nuestros productos del huerto a tu hogar, dando el sabor de siempre a tus recetas Lo mejor del campo, variedad y calidad en su mesa Solucione todos sus imprevistos con la ayuda de DETACOOP Si es pensionado del IPS, consulte por su crédito en la sucursal de Concepción y Chillán Créditos con descuentos por planilla Nada mejor que vivir tranquilo Junto a DETACOOP, una gran familia Aquí es un socio, no un cliente En Concepción, Rengo 464 Y en Chillán, Isabel Requelme 637 DETACOOP.cl DETACOOP.cl Agenda Inmobiliaria Sábados y domingos a partir de las 11 de la mañana ¿Estás pensando en el sueño de la casa propia? Vinacazur, la empresa con mayor experiencia y prestigio en el mercado de casas prefabricadas Una empresa de tu región Con nosotros encontrarás lo que buscas Contamos con más de 25 diseños únicos Desde los 36 a los 190 metros cuadrados En casas industrializadas del sur Tu casa es de calidad garantizada Avenida Los Carreras 1506 www.casur.cl En Magallanes se escribe la primera de las historias 50 Que continúan aquí, en las tierras del Fundo Hualpín Donde el 29 de julio de 1966 Se inaugura la refinería Bioío Hace ya 50 años Tiempo de muchas historias de esfuerzo, desafíos, compromiso, sacrificio y satisfacciones Como la de ser hoy una de las refinerías que produce los combustibles más limpios de Latinoamérica Pero las mejores historias están por venir Con eficiencia y seguridad De la mano de nuestros 1500 trabajadores directos e indirectos Queremos seguir creciendo de manera sustentable En armonía con nuestros vecinos Y continuar aportando al desarrollo estratégico de la región y del país Refinería Bio Bio 50 años generando la energía que mueve a todos los chilenos ¿Quién es? ¿Quién es? No sé ¡Jade Brown! ¡Jade Brown! A ver, ¡Andron! ¡Guau! Es como cuando uno se estira ¡Guau! ¡Así! ¡Guau! ¡Jade Brown! ¡Guau! El hombro va así, así ¡Guau! Hacia el split ¡Guau! ¡No ha perdido!